El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ciudad Arrela acogió la reunión de la Junta Local de Seguridad para ultimar el dispositivo con motivo de la celebración de la Feria y Fiestas de Agosto en honor a la Virgen del Prado. Bajo la presidencia del primer teniente de alcalde y concejal de seguridad Ricardo Chamorro y con presencia de los concejales implicados en la organización de los diferentes actos que se sucederán desde el 15 hasta el 22 de agosto y de representantes del resto de administraciones, los integrantes de la Junta de Seguridad abordaron los principales eventos que se prevé puedan reunir a un mayor número de personas. El Ayuntamiento de Ciudad Arrela desplegará un operativo especial para atender las necesidades que generarán cada uno de los eventos principales de las fiestas que además se celebrarán en escenarios diferentes como la Plaza de Toros, el Baile del Hermú, conciertos musicales o recinto ferial, entre otros. Estamos en la Junta Local de Seguridad para coordinar todos los servicios, todas las áreas y para que todos los pormenores en relación a nuestras ferias y fiestas en honor a la Virgen del Prado funcione de la mejor manera posible. A nivel de policía vamos a tener un 30% más de efectivos, vamos a aumentar también los servicios ordinarios que son 270 normalmente a 350. Luego vamos a tener también la colaboración como siempre de nuestra agrupación de protección civil, que como sabéis da un servicio encomiable para la ciudad y son todos voluntarios y siempre están trabajando al servicio de los ciudadrealeños y hay que darles las gracias siempre que tenemos ocasión. Y bueno, pues vamos a coordinar ahora con todos los festejos, con todos los eventos que van a realizarse y animamos a todo el mundo a que participe en todos los eventos de nuestras fiestas que consideramos que serán un éxito y esperamos que no tengamos ningún problema y que también el tema de la seguridad funcione perfectamente como ya funcionó en las fiestas de la Pandorga y que la gente se comporte también con moderación en estas fiestas, que no cojan el coche si por supuesto han tomado alcohol y que haya pues una celebración sana de todos estos festejos que van del 15 al 22 en honor a nuestra Virgen del Prado y como siempre pues al servicio de los ciudadrealeños hacemos esta Junta Local de Seguridad para que todo vaya perfectamente. Además, Ricardo Chamorro se refirió al incendio ocurrido este pasado domingo en La Polachuela. La Policía Local estuvo ahí desde el principio y también estuvo apoyándonos cuerpos de bomberos que vinieron incluso de Puerto Llano, todo el servicio del ERCIS, emergencias y la verdad es que fue un trabajo muy rápido, funcionaron muy bien y luego tuvieron que también otra incidencia en Miguel Turra, luego también tuvieron que apagar otro incendio que hubo en Almagro en las instalaciones del ERCIS, pero es verdad que lo controlaron muy rápido, lo que pasa es que es verdad que últimamente como ya no se pueden hacer determinados usos tradicionales como se hacían antes el quema de rastrojos, hay algunas fincas que están abandonadas y no están cuidadas en un momento del tema de los rastrojos y entonces con el calor que hizo ayer, las temperaturas que hizo ayer, pues cualquier chispa se produce en este tipo de incendios, pero es verdad que hay que darle las gracias por supuesto a nuestros bomberos, a las emergencias, al ERCIS y a la Policía Local que estuvo en todo momento porque eso rápidamente se controló, la verdad es que es complicado, es complicado por las temperaturas que hubo ayer y bueno, pues yo creo que no hubo, hubo algunos daños materiales pero gracias a Dios pues no hubo ningún daño personal que es lo más importante salvaguardar el interés vital de los ciudadanos.